Y varias organizaciones de la República Dominicana, entre estas la Organización Internacional de los Derechos Humanos y la Fundación Social y Cultural Sensación, reiteraron su apoyo al doctor Cruz Jiminean para defensor del pueblo. Alberto Díaz, acompañado de varias enfermeras pertenecientes a la fundación, señaló que por décadas el galeno ha trabajado a favor de los más necesitados a través de su clínica y su fundación y que al frente de la entidad su entrega será igual, por lo que aseguran es el candidato ideal. Nosotros creemos que el doctor Antonio Cruz Jiminean es la persona más adecuada para asumir esta posición que bastante nosotros los dominicanos necesitamos. Así que nosotros, en vista de eso, yo no sé, ustedes conocen cómo lo llaman a él, es el ángel del pueblo y por alguna razón será. Estamos apoyando abiertamente al doctor Cruz Jiminean como defensor del pueblo por las razones siguientes. Primero, porque no hay en otro país, en República Dominicana, otra persona que tenga el accionar que tiene el doctor Cruz Jiminean en cuanto a enfrentar la problemática en materia de salud, en materia de colaboración hasta con el deporte. Actualmente en el Congreso Nacional una comisión se encuentra estudiando varias propuestas para defensor del pueblo cuyo plazo venció y se esperan las entrevistas. Actualmente en el Congreso Nacional una comisión de la 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 Comisión de la